MOTEVEDE Hola, ¿cómo te va? ¿Dónde te habías metido? No, estuve oficada con cosas de la facu Ah, está bien ¿Puedo pasar o está Mavicha? No, podés pasar Mavicha Se acompañó al marido a MOTEVEDE Menos mal Vení, Gus, sentate conmigo Pará un poquito, porque conté lo de mi hermano, ¿no? Sí, una historia increíble Sí, lo tiene que llamar por teléfono ¿Te molesta si lo hago ahora? No, ¿cómo me va a molestar? Además, cuanto antes lo hagas, mejor Hola Eh, sí, necesitaría hablar con Mariano Pérez Perdón ¿No es el 7514321? Sí, ese es el número, sí ¿Pero qué, no es el Hotel Amazonas? No Ah, bueno, discúlpeme No, perdón, perdón Me dieron ese teléfono Hasta luego, gracias Qué raro, ¿no? Me dieron ese teléfono Como que era el hotel donde estaba y es una peluquería ¿Pero quién te dio el número del hotel? El teléfono me lo dio Mavicha No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Esta es otra que me hace Mavicha Gustavo ¿Qué? Tengo que decirte algo sobre Mavicha